Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a hablar que quizás, bueno, quizás de lo que ustedes no sabían, de los 5 datos de Marvel. Así es, vámonos con Marvel. Y es que resulta que Hulk al principio era de color gris, así como lo escuchan. El personaje tenía la piel verde hasta que un día, en un error de impresión, fue que salió verde, porque ya no les alcanzó la tinta para ponerlo gris y de repente, pum, salió verde. ¿Y por qué no? Pues así se quedó, les gustó el color. Y bueno, resulta también que la antorcha humana de los 4 fantásticos, si ustedes lo recuerdan, el hombre que se prende fuego, bueno, pues fue un poco al descontento de los ejecutivos, de los directores de Marvel, porque decían que quizás los niños podían imitar esta acción y prenderse fuego para imitar a su superhéroe. Y bueno, el tercer dato es respecto a Wolverine. Resulta que este superhéroe al principio era enemigo de Hulk y bueno, ya después de que fue pasando a X-Men, fue cuando ya se volvió bueno. Y bueno, ¿por qué no el rey del pop tenía que ver aquí? Resulta que Michael Jackson en Paz Descanse estuvo a punto, hacía nada de comprar acciones de Marvel, Marvel Comics, en el año de 1989, hasta que Stan Lee de plano dijo, no, me niego rotundamente. Y no lo vendió. Y bueno, el último dato que les voy a platicar es que resulta que en lugar de ver en la pantalla, en la última película de Thor, a Chris Hemsworth, hubiéramos visto a un luchador, que era, bueno, algo conocido ya en las luchas, que es el Triple H, mejor conocido como Triple H, que es Paul Levesque. Y bueno, este cuate iba a protagonizar la película de Thor, pero a la mera hora dijeron, no, se va el actor australiano Chris Hemsworth. Y cómo no, lo vimos ahí en pantalla, papito. Y bueno, yo soy Emma Chávez, me despido, les mando un besote. Y por cierto, muchas gracias a Máscara de Látex por mi playera, vean nada más, está padrísima. Muchísimas gracias, recuerden que ellos están ahorita en Zabaleta, pueden ir a ver qué tantas playeras tienen, porque tienen muy padres las playeras, bueno, hay playeras muy, muy padres, y hay mucha variedad. Así es que bueno, les mando un beso, soy Emma Chávez, y por cierto, síganme en mi cuenta de Twitter, emachavez-bajos. Nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla.